La periodista se refirió al rol de la humorista después de que pareja, Javier Milei, se convierta en el presidente de la Argentina.Luego de confirmar su renuncia al noticiero de Telefe, Cristina Pérez dio su opinión sobre Fátima Flores, y su rol de primera dama luego de que su pareja, Javier Milei, se convierta en el nuevo presidente. A Fátima la vi un ratito, me la crucé cuando salíamos del congreso que nos dimos un abrazo, y después estábamos sentadas muy cerquita en la iglesia, pero ahí no había mucho espacio para hablar, comenzó diciendo la periodista en una nota que le dio a socios del espectáculo. A Fátima la vi un ratito, me la crucé cuando salíamos del congreso que nos la veo bien y también esto es como un desafío para ella. Se dan cuenta que se preocupan más por lo que las mujeres tienen que hacer, y no le van a preguntar al hombre, ¿por qué tu novia hace tal cosa? Agregó, y cerró, firme, en el programa que conducen Rodrigo Lusich y Adrián Payares por el 13, en Estados Unidos la primera dama es una institución con presupuesto, oficina y todo. Acá, depende de la mujer. La veo bien y también.